La Academia es un espacio por excelencia para propiciar toda la reflexión acerca de la inclusión social, el respeto a la diferencia. Y por eso la Universidad Autónoma se compromete en generar una alternativa como son las acciones afirmativas dirigidas a la población afrocolombiana y también a la población indígena para que desde la educación superior se contribuya a disminuir esas brechas de distanciamiento, de discriminación y de su representación histórica que han tenido estas comunidades. Las acciones afirmativas en la UAU no son solo la investigación que se publica hoy, sino son ya un conjunto de actividades que se vienen realizando para, en primer lugar, haya un reconocimiento de las personas afro al interior de la universidad. Y ese es el primer impacto, lograr que la universidad sea consciente de la diferencia. El segundo impacto es facilitar a que no solamente se logre acceso, sino permanencia y terminación con éxito de su proyecto académico. Porque como bien sabemos, estas poblaciones no solamente sufren discriminación racial, sino discriminación socioeconómica. Entonces, esos dos factores se cruzan e impiden muchas veces el éxito. Entonces, la universidad intenta favorecer con diversas acciones que esas dos dificultades se aminoren. Es decir, que estas personas, no solamente la universidad contribuye a formar una nueva casta de comunidad afrocolombiana bien servida y preparada, pero distanciada de sus comunidades, no. Es el servicio de las comunidades de donde proceden. Y, en cuarto lugar, es facilitar el escenario y la discusión pública, para que las acciones afirmativas no sean solamente algo oculto, cerrado o íntimo de la universidad, sino una propuesta al conjunto de la sociedad para superar todas las diversas expresiones de un racismo histórico y sistémico que tenemos en el país. El libro presenta, en primer lugar, unos argumentos por los cuales son necesarias las acciones afirmativas, son pertinentes. En segundo lugar, es una aproximación a la situación de la población afro e indígena sobre el acceso o las dificultades del acceso a la educación superior. En tercer lugar, señala estrategias de otras universidades, en este caso concreto en Brasil, de cómo lo vienen impulsando. En cuarto lugar, señala ya una guía para la construcción de políticas de acciones afirmativas basadas en cuatro principios. Medidas de partida, que es como una preparación de la comunidad universitaria, reconocimiento de la diferencia, medidas de divulgación para que se conozca claramente la propuesta, medidas de permanencia y medidas de apoyo para la continuidad del proyecto. Medidas de partida, que es como una preparación de la comunidad universitaria,